¡Buenos amores! Hoy me he levantado animado ya que hayáis perdido el mundial Lástimamente quien no se lo haya visto se lo puede ver Porque os dejaré por ahí abajo el enlace del directo Estuvo muy divertido la verdad, estuvo muy chido Y bueno, hoy voy a hacerlo en 12 horas, ¿vale? Me he comprado el Assassin's Creed así que lo quiero básicamente probar y jugar en directo Porque, o sea, el Assassin's Creed este ya, bueno, ya he hablado en varias ocasiones de ese juego Que me parece bastante, no sé, interesante, ya que desierto y tal me gusta esa temática Así que me lo he comprado para jugarlo, así que estaremos jugando a Assassin's Creed hasta las 7 y media Ahora española, a las 7 y media jugaremos un UHC para darle cañita ahí a ver qué tal sale A ver si volvemos a empezar con la racha Y después del UHC le estaremos dando a caña al Pug Y nada compañero, estoy con las gafas porque quien no supiera que tenía gafas Si tengo gafas, estoy puto ciego Pero las tengo porque es que si no 12 horas delante del ordenador Puede estar la lentilla, a lo mejor me pegan algo los ojos Así que nada, os espero a todos ahí a darle caña a ver qué tal está el Assassin's Creed Y nada, si ganamos el UHC y ganamos alguna Pug, tío, que la racha tiene que volver, tiene que volver Por cierto, una nueva cosa, he puesto una nueva ruleta, ¿vale? Una nueva ruleta que esta es salseante, la verdad Para los nuevos suscriptores y bueno, y para todas las resurreciones y todo Sobre todo para los nuevos suscriptores que tenéis más oportunidad cuando sois nuevos He hecho, bueno, las resurreciones, creo que cada resurrección va aumentando, creo que lo he puesto He hecho una nueva ruleta bastante OP, que va a estar funcionando ya en este directo Y es que, mira, es esto, oye puto puto, cámbiate, mira, es esta la nueva ruleta Y mira, consiste de que si te toca el tío haciendo 3 flexiones Haciendo flexiones, tengo que hacer 3 flexiones Si te toca el papel, escribo tu nombre, ¿vale? Escribo tu nombre, yo que sé, en un papel, ¿vale? Y lo pego ahí, ¿sabes? De hecho ya le tocó a dos y lo pego ahí Te tiro, si te toca el beso, te tiro un beso con Zoom, amiguito guapo Si te toca el emotivo y el pug, se spamea lo que tú digas por el chat Si dice marquilocuras puto, todo el mundo tiene que spamear marquilocuras puto Si te toca la espada, hacemos un 1v1, amiguito épico, todo, madre mía, Willy Si te toca lo de verdad dos retos, que es el emotivo ese de verdad dos retos Si te toca ese, me haces una pregunta y te tengo que responder con la verdad Y si no te quiero responder con la verdad, tengo que hacer el reto que tú quieras, ¿vale? Obviamente, tampoco os paséis, pero el reto que tú quieras Y luego, y luego, o sea, la verdad o reto me puedes preguntar, por ejemplo ¿Alguna vez has hecho esto? Y si no te quiero contestar, con la verdad tengo que hacer tu reto Y luego está el emoti de esta, que es ese emoti del final Ese del final, que es el número de los suscriptores Si te toca eso, tienes que darme a elegir entre dos cosas o dos personas Por ejemplo, dos personas, plan, esta persona o esta persona ¿Quién te cae mejor o quién te cae peor? ¿O qué prefieres? ¿Comerte no sé qué? O sea, ¿qué prefieres? ¿Colacao o Nesquiza? Hacerme elegir entre dos cosas Así que nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo Y os espero en el directo ¡Ah!